El control del tiempo pasado en el iPhone vendrá en forma de una aplicación llamada Screen Time. El jefe de desarrollo de software de Apple, Craig Federighi, dice que la función de no molestar permitirá a los usuarios desconectarse del ciberespacio. Es realmente detallado. Uno profundiza respecto a cuánto tiempo está gastando, dónde lo está gastando e incluso cómo se descompone su uso durante el día. Es una iniciativa de bienestar digital, dice Brian Blau, de la empresa de investigación Gartner. Lo que eso significa es que Apple ha reconocido, a través de cierta presión en la industria, que las personas pueden volverse adictas a sus teléfonos inteligentes y a su tecnología móvil. Los padres podrán limitar el tiempo que sus hijos pasan en aplicaciones como Instagram. Apple todavía quiere mantener contentos a los usuarios de iPhone, por lo que también agrega una serie de características pequeñas, que van desde una forma de insertar selfies en un documento, a un grupo FaceTime que permite el chat de video simultáneo, con hasta 32 participantes. Y una función de walkie-talkie que permite hablar de forma instantánea con otra persona que usa la misma aplicación. Además de todo eso, hay un poco de realidad aumentada, por ejemplo, será posible medir objetos directamente en la pantalla. El nuevo software estará disponible este otoño y, sorprendentemente, será compatible con dispositivos más antiguos, hasta el iPhone 6. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.